Misterios y leyendas en PBO Hola, soy Nicole Selina Fillo y estos son los misterios de PBO. El enigma de hoy es ¿Por qué hay gallinas que ponen un huevo cada día? A diferencia de las gallinas salvajes, las gallinas de corral pueden llegar a poner unos 300 huevos al año. Casi un huevo al día. Además de la alimentación, la inferencia del ser humano es el principal motivo de que esto suceda. Sin embargo, esta tendencia de poner huevos casi cada día no es algo común de todas las especies de gallina. Solo la gallina doméstica lleva a cabo tal proeza. El inicio de la domesticación de estas aves se encuentra hace 7500 años en Asia. Allí, las gallinas ponían sus huevos solo una vez al año en conjuntos de 12. Al año, solo había una temporada de huevos, que era cuando las gallinas ponían entre 10 y 2. Sin embargo, en la actualidad, la cifra se eleva a unos 300 anuales. La pregunta clave es ¿Las gallinas ponen huevos sin necesitar al macho? La respuesta es sí. Ponen huevos todos los días sin importar si tienen al gallo o no. Las hembras nacen casi con 4000 futuros óvulos. Entonces, a partir de los 4 a 6 meses, se produce la madurez sexual y con ello la bienvenida de la ovulación. Así comienza la producción de huevos. La ovulación es continua y los ciclos se superponen. Por esta razón, las gallinas ponen huevos todos los días cada 24 a 26 horas. Este proceso interno tiene una duración de aproximadamente 2 años, lo que corresponde a la vida útil de las ponedoras. Un dato relevante es que esta especie generalmente deja de poner huevos cuando hay un máximo de 12 en el nido. El detalle está en que el avicultor saca los huevos a diario y, en consecuencia, el ave no las deja de poner. Este fue el misterio resuelto de hoy. Recuerda que puedes compartirlo para que más gente lo conozca. Con nosotros será hasta la próxima. Misterios y leyendas en PBO